Y esto va Haga para toda la raza bonita De Guadalupe Nogales Y échale con papá a la cruz Parejito, parejito primo Yo ya lo onda bicuto yo Dibit tiempo ñuini yu xao Dibit kibi ñuini yu yo Chicuto ni yo Yo ya lo onda bicuto yo Dibit tiempo ñuini yu xao Dibit kibi ñuini yu yo Chicunini yu Dibit tiempo ñuini yu xao Y esto es para ti, Chaparrita, para que lo escuches. Y esto es para ti. Y esto es para ti. Y esto es para ti. Y esto es para ti.